Hola parilleros, hoy tenemos nueva receta, pero no es cualquiera receta, es una receta con... ¿Qué es eso? Por arriba. Es una receta con... Un nuevo juguete, el Kankar. Vamos a entrenar este nuevo juguete con un costillar de res. ¡Empezamos! ¡Gracias! Y aquí tenemos nuestro costillar, miren esta belleza, seis huesos, es un animal joven porque son huesos muy pequeños, lo mandé a que los huesos lo cortaran a la mitad, para después sea más fácil cortarlo. Esto solo va a llevar sal, como va a ser una cocción de alrededor de cuatro horas, yo así nomás, depende de la altura, depende del fuego, depende de muchas cosas. Depende hasta si hay brisa y nos quita la... el fuego, la dilución, pero solo le vamos a poner sal y vamos a dejarle toda la grasa para que esta misma grasa hidrate la pieza. Entonces, vamos a echarle sal ahorita, vamos a dejar que repose un poco y sude un poco la pieza, unos 15 minutos para que sude y después la ponemos en el pan. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí tenemos ya nuestra parrillera, nuestro carbón encendido y nuestro canca montado en su gasa reactiva. Ahorita vamos a poner un par de leños y montamos nuestra carne para expunirse al salsa. Ya lo tenemos aquí, vamos a que tenga más o menos, montar hasta ocho para que no se queme y agarrote tanta la carne. Vamos a poner por lo menos 15 a 20 minutos solo el hueso y después lo ponemos a girar. Después de cinco minutos pusimos a trabajar nuestra batería solar y comenzamos a joder. Vamos a esperar como cuatro o cinco horas para que esté listo, pero más o menos a las dos horas nos vamos a ver cómo está. Ya llevamos cuatro horas y media y vean el pano de agua que llevamos casi como tres horas lloviendo, pero para adelante, que aquí no se para una parrilla. Como ves, ya estamos a 63 grados y vamos a sacarlo en este punto. Hay gente que le gusta más pasado, para mí eso es casi un poquito menos de tres cuartos, pero en cuanto nos dejemos a descansar, esto va a quedar en un punto. Y ya está,差不多 había mejorado, entonces ya estámade enfin se quedan trasл. Y ya está, pues es uno mismo que no hay menos me oír en carne, y ya está mal. ¡Gracias! 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 Ahora, después de casi 5 horas, nos toca probar. Mira lo jugoso que está la carne, como sale, lo tenemos como a tres cuartos y hace la parte difícil, vamos a probar que luego de cuatro horas te esperes, bueno vamos a contar que fueron cuatro, seguramente ya fueron más, pero bueno llegó el momento, llegó el momento exclusivo, unas costillitas especiales hechas al, como que se llama, el cancan, cancan green. Y son canqueros, pero bueno vamos a probar entonces, vamos a ver, quedó de esta manera, jugoso, exclusivo, veamos que tal, suave, tiene esa parte ahumada, como les dije en un principio, parece carne en vara, tiene un sabor a cana en vara, A pesar de que la estructura no está de todo suave, está bastante masticable, te da bastante sabor la carne, el sabor humado quedó excelente, penetró completamente la carne, ¿qué más opinas tú de este trozo que estás comiendo? Tiene un buen sabor de sal, aunque solo le pusimos sal por fuera, llegó hasta adentro. ¿Penetró bien? Creo que está muy lujoso eso sí. Sí, es que solo ve a ti, sale. Pero entonces nada, vamos a seguir acompañando, espero que lo vean muy bien este video, esto está completamente hecho como un aparato nuevo, un juguete nuevo que nos trajo a Casioly el día de hoy para disfrutar de estas costillas de res, si no me equivoco. En cancan sencillo, esto nada más es un juguete nuevo, un juguete nuevo y la costilla dando vueltas por cuatro horas y nosotros cuatro horas viéndolo ahí, esperamos que eso se terminara de cocinar, pero su resultado vale la pena. Claro, y acuérdense que la costilla, y más aquí en Venezuela, no es que sea una carne muy tierna, pero estas quedaron tiernas, con buen sabor. Y antes de continuar, ¿qué te pareció el cancan? Tú lo ves diferente al humador, una parrilla, debo dando vueltas, una carne en barra, a ver. Para mí el cancan es como un rodicio, pones la carne y le das vuelta, le das vuelta, no tienes casi, estás preocupado que se te va a quedar. Pero es una infraestructura pues, es un rodicio HD en 4K. Casi, como que te aguantas cerca de los 10 kilos, puedes poner un cochinillo, puedes poner un cordero, puedes poner una pata de cochino, puedes lo que tú quieras. Y eso, lo único bueno, es que no se te va a quemar. Claro, no es que eso vas a ponerlo con mechero, le pones brazo, poco a poco, pues también va a ser una cocción larga y tranquila. Entonces, para cosas que necesitan, cocciones largas, para mí eso es genial. Entonces nada, nuevo juguete, nuevo aparato que nos trae Acacio Uril y nada, recuerda que para seguir disfrutando de estos videos y estas exquisitas recetas, no olvides darle like, suscribirte y si quieres otra receta en específico, lo colocas en los comentarios. Seguimos disfrutando del cancan y de Acacio Uril y nos vemos en el próximo video. Cheers, nos vemos en el próximo. Chau.